Muy buenas gentes, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends Estamos en el episodio número 174 de partidas en el Team Builder Y vamos a jugar una partida con Soraka que la verdad tenía muchas ganas Y la verdad también me habéis comentado de que en este parte 5.13 Estaba bien gracias a la nueva pasiva que le han puesto a lo que viene siendo el rostro espiritual Así que nada, vamos a darle una oportunidad Vamos a ir con Draven en la botlane, tenemos a Fizz en la parte de la jungla A Yasuo que irá mid y por último Singet en top por parte del enemigo A ver, ¿qué me llevan? Lee Sin en jungla, con Mao, con Blitz, Tranquilla, Volain, Vladimir que irá top Y en mid a Eko, ¿vale? Bueno, una composición un poquito extraña, más que extraña es simplemente que son campeones que no se ven, ¿no? Como podría ser pues a Fizz en lo que viene siendo la jungla, a Singet en top Que ojo, no digo que estén mal, ni mucho menos Simplemente que obviamente se ven muchos otros campeones antes que estos Pero bueno, está bien, de vez en cuando está guay ver este tipo de campeones que están bastante desaparecidos Así que nada, ¿qué decir de Soraka? Un campeón que ya sabéis es uno de mis favoritos de todo el juego Más que nada porque me recuerda a lo que viene siendo los videojuegos En la que un campeón, en este caso un personaje Se basa en el rol de Healer, que vendría a ser curaciones, ¿no? Como podría ser un MMORPG o este tipo de juegos, ¿no? En el cual tiene mucho impacto ese rol Y vamos, muchas veces en muchos juegos de este tipo me los he cogido Y Soraka es el único campeón del LoL que me recuerda, ¿no? A eso, entonces me encanta simplemente por ese hecho Y a ver qué tal sale, la verdad, ya os digo Es un muy buen campeón Además, como ya he comentado al principio En este parte 5.13 Buffaron lo que viene siendo el rostro espiritual Este ítem, la pasiva Es el 20% de ese castilla de las curaciones Antes solamente era con lo que viene siendo el... Las curaciones propias, ¿no? Pero ahora lo han pasado a de vuestros aliados también Por lo que campeones con Gears, con curaciones Como podría ser Nami Soraka Sona, etc Todos estos tipos de campeones se han visto buffados inconscientemente Porque, a ver, Riot lo ha buffado Porque el ítem en sí lo merecía, ¿no? Pero no era consciente que esos campeones iban a ser buffados Obviamente al tener tantos Gears Pues obviamente se han visto, pues, buffados, ¿no? Sin más También decir que Soraka, para mi gusto Es el campeón con mejor curación de todo el juego Incluso mejor que Sona Mejor que Nami Como ya he comentado Es el top 1 Las curaciones con la W es una maldita pasada Y... Y eso, ¿no? Es... Es... Básicamente un campeón súper débil Pero a la vez Si tienes un buen posicionamiento Se puede hacer la... La partida, ¿no? Por así decirlo La teamfight Se la puede hacer completamente ella sola Teniendo un buen posicionamiento Cosa que campeones Muchos campeones no pueden decirlo Y simplemente Ese hecho Es la que me enamoro, ¿no? De Soraka Un campeón que obviamente No va a hacerte plays No es un Blastrank No es un Braum No es un Thresh, ¿no? Que puede pillar a cualquiera de enemigos Con mal posicionamiento Y te puede... Puedes matarlo Simplemente dándole un hook Pero en este caso no Soraka se basa sobre todo En mantener a tu equipo Todo el rato En la teamfight Y aparte de eso Eh... Bueno, pues dar lo que viene siendo Ayudas, ¿no? Tanto con las curaciones Los buffos El slow También hacer lo que viene siendo El... Eh, cuidado Voy a meterle el exhaust Porque si no creo que voy a morir Vale, bien, bien, bien También tenemos que hacer Lo que viene siendo el silencio, ¿no? Silencio en área Y aparte el enrutamiento Ya os habéis fijado Son... Si no recuerdo mal 1,5 segundos De área De... De silencio Cosa que eso En una teamfight Es demasiado De hecho no se lo nerfearon A Soraka Cosa que es para mí La mejor habilidad que tiene Y aparte si está ahí 1,5 segundos Explota Y se hace un enrutamiento De 2 segundos Si no recuerdo mal Aprox, ¿eh? Ahora no estoy bien seguro Pero diría que sí Aproximadamente eso No, mirad 1 segundo Enrutamiento de 1 segundo Bueno, está bien Ojo que está muy bien ¿No? Lo que viene siendo La habilidad Te da un silencio Y aparte Pues un enrutamiento Pues perfecto Oye Así que nada Eso para las teamfights Es brutal Para mí la mejor habilidad Sin ninguna duda Eso sí Eh... Lo vuelvo a comentar Si no tienes buen posicionamiento Con este campeón Por lo general Vas a fedear Tanto en la fase de líneas Como en teamfights No vas a hacer nada de nada Tener en cuenta Que siempre van a hacer focus Al... A Soraka Siempre Por lo general Vaya Porque Si no la matas a ella El AD Carry Que esté al lado No va a morir A menos que le metan Un burst de 100 a 0 Y como hasta un minuto 20, 30 Si vas muy fedeado No lo vas a hacer Entonces Siempre van a hacer focus A Soraka Por ese hecho Mirad Blitzkram ha tenido que hacer focus A mí Porque seguramente con Maus Se lo habrá dicho Y yo me ha forzado A tirarle el exhaust Si no yo moría Y no me sale a cuenta No morirá Y entonces Gasto el de summoner Y poquito más De momento el equipo ¿Cómo va? 4-2 en general Perfecto Están haciendo work Al menos Tío Está jugando bien Nuestro equipo Oye Sobre runas y maestrías Que llevo con este campeón En esta partida Voy con 0-9-21 En maestrías Y de runas Llevo las de support APcaster Normalmente Con Soraka Os recomendaría Una página de runas Específica Con regeneración de vida Por nivel Regeneración de vida Por segundo Etcétera Pero Me las cambié Me puse otra página de runas Tengo 9 Me las quité por otras Y ya está Porque al fin y al cabo Soraka ya sabéis Que al principio Las PME muchísimo Estuve en el 67 En el puesto número 67 mundial Pero claro Para estar en ese top Tienes que jugar muchísimo Con el campeón Y solo tengo 50 ranked De las cuales En los últimos 6-7 meses Han sido 5 o 10 Entonces es muy poco Vale vamos a ir a por él Tengo Heal En otro segundo Perfecto Mirar eh Mirar los Heals Es una pasada O sea Es lo que les estoy comentando Todo el rato ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Han hecho focus a Draven No ha muerto Draven Mirar lo que tiene Media vida aún Le podemos curar más Ya tiene 3 cuartos No van a hacer nada En cambio Blitzcrank Ha tenido que tirar el flash Y el Heal también Si no recuerdo Madre con Mau Es que es Un campeón Vamos Ideal ¿No? Para este tipo de cosas Si no te hacen focus Tu AD carry Vamos Te lo va a agradecer Haciendo todo daño posible Y es lo que hay Vale vamos a pushear Y creo que nos vamos a ir Para base No estoy seguro Si Draven va a querer hacerlo Pero Yo creo que es lo mejor Porque tendrá Espadón tal vez Tiene 54 minions Yo creo que sí Que puede tener Espadón A ver Se va a llevar uno Vale perfecto Si tiene Espadón Lo suyo sería Backear antes de que Veniera el Blitzcrank Pues si viene el Blitz y Blitz Probablemente muera Nuestro Draven O yo Cualquiera de los dos Podría morir Si lo hace bien Aunque también hay que Tener en cuenta Que con Mau No tiene nada O sea no tiene daño Aún para destruir ¿No? Así que bien Un buen bug Nos vamos a pillar las botas Que era lo que estaba Esperando también Yo Nos cambiamos el talismán Compramos botas Tenemos una poción Pero igualmente En la siguiente línea Seremos nivel 6 Así que las pociones Al fin y al cabo No son tan necesarias Y nos vamos para línea Vale bien Piedra de visión O sea Guay 150 de vida Un poquito de De visión para el mapa Etcétera Muera ahí arriba El Singe De hecho creo que Le estaba haciendo Un dive ¿No? Mirad esto ¿Ha muerto en la torre? Si ¿No? La habrá muerto Si Dice La que en plan Ha muerto Es normal O sea mucha gente Eso en En el o alto Lo suele decir Cuando mueren así De forma muy random Dicen La que Es bastante gracioso Pero bueno Vale Hemos nivel 6 Hay que estar atento Aquí Podría tirarlo A ver si llevo Vamos Lo salvamos No lo salvamos Ni de broma O sea Ni de broma Vamos Que lo salvamos Madre mía Lo hemos salvado Vente para Dios mío Dios mío Vaya play Vaya play Si señor Tiene silencio Tiene silencio Vale Buena Va Tiene la curación Esto debería ser nuestro Vamos Madre mía Honor Soraka Dice Dios La que hemos hecho ahí Gente Lo que hemos hecho ahí Ha sido Realmente Buenísimo O sea Ha sido increíble Lo bueno que tiene este campeón Es eso Que Que no hace plays En cuanto a ganchos No Pero Si que hace plays En cuanto a salvar A vuestro equipo Como ya he comentado Entonces Me encanta Tío Me encanta Ese rol de Soraka Es de lo que más me gusta En el lol Vale Podríamos divear Dive No sé si podemos Si empieza el driven Va a ser mejor incluso Vale Voy a meter el exhaust Buah Ha muerto igual Vale Ha sido uno por uno Uno por uno Pero además Yo me he llevado asistencia Así que Eh Yo creo que sí que ha sido worth ¿Por qué? Porque el driven tenía muchas cargas Y las ha Las ha quemado todas Con esa kill Yo creo que sí Que ha podido ser worth No sé Que estará pensando él Pero puede ser que sí Vamos a pillarnos las botas Va Pillamos botas Un pink Otra poción Y nos vamos para Para la línea Vale Pues entonces Genial Si ha sido worth Tío Realmente Va Dice que tiene 460 A lo mejor se va a esperar Para el berserker Vale Vale Dice que tiene 460 Por la pasiva Lo que estaba comentando Si ha quemado Los stacks Eh Ha sido worth Sin dudas Además Aparte el combo Ha tirado flash Así que Nos ha venido bien Genial De momento hemos empezado la partida Muy muy guay Vamos a quemar este ward Que le acaba de poner el blitzcrank Eh Me gustaría que no quemaran el pink Más que nada Porque está en buen posicionamiento Y tal Vale Este no creo que me mate Ni mucho menos El solo Ya ha quemado el El hook Así que no hay problema En 20 segundos Tengo la ulti Vamos Buena 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 gente Buenísima Vale Vamos 0-0-3 9-4 en general Guay Que va el driven Espadón Lleva pico Botas Y el con mao Lleva bacteriófago Vale 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 A ver si llego a tener ya La ulti Que eso es muy bueno La ulti Al fin y al cabo Te da una seguridad increíble Cuando nos pilles el blitz O algo por el estilo Vale Ya la tengo Perfecto Buena ahí arriba La han diveado de nuevo Si la han diveado La han acabado matando Pues buena Vale Sobre los ítems de Soraka Es bastante Por así decirlo Maleatorio Es decir Soraka se basa mucho En lo que viene siendo Vale Cuidado por aquí Va a tirar el hook Vale Menos mal que no me ha dado Te estoy curando Te estoy curando Ahí ha quemado Ahí la ha hecho un poquito mal El driven Igualmente ha salido Ha salido viviendo Pero uff La ha hecho un poquito mal La verdad Vale Hay que tener cuidado Yo estoy a nada de vida Vale Bien Me ha dado Geal Perfecto Un poquito de Geal Es necesario Ahora mismo Tengo Me he tirado la segunda galleta Como veis aquí Están quemándose las dos Vale Cuidado Draven Que ese con mao Quita en verdad Uff Creo que estás muerto Vale Buen kick Por parte del Lee Sin Y está muerto Se va a llevar Se ha quedado a 5 de vida A 5 Le ha tirado finalmente La E Del Draven Pero no la ha matado Bueno La ha intentado Oye Si lo habría matado Habría sido Una pasada Lo worth Que hubiera llegado a ser eso Pero bueno Está guay Al menos el tradeo No ha sido mal del todo O sea Estábamos ganando eso Si no hubiera venido El Lee Sin Yo creo que Yo creo que se hubiera podido Matar al Blitz Y hubiéramos Se hubiéramos sido los dos Tanto Tanto yo como el Draven Y no hubiéramos muerto Oh Ahí se la ha liado Ahí se la ha liado El Eko Se va a ir Finalmente El Fizz Lleva al devorador Vale ¿Cuántas cargas lleva? Lleva 7 No Si, si Lleva 7 Vale A ver Cuidado con el Yaso Estoy yendo Te ayudo Te ayudo Te ayudo No hay problema ¿Vamos a por él o qué? No, no No tienes mucho No tienes ni Ni la Q cargada Así que bueno Es normal Vale Me voy a quitar el ping No hay problema Vamos a meter aquí un War Cuidado porque estará Vladimir y el Eko Por este lado Quiero quitarle el War Vale No quiero que tengan visión De aquí Así que esto tiene que ser mío Cuidado ahí en mid Vale Perfecto Nos llevamos el War Cuidado con el Sinhead Que está ahí Bastante yolo Y sobre lo que estaba comentando De los ítems Que me han acabado cortando Bueno Decir que Soraka Es muy bueno el Relay De hecho Es uno de los principales ítems Que me hacía con este campeón De hecho Es el segundo Que me hago Después del Medallón ¿No? Pero no sé hasta qué punto No sé hasta qué punto Me lo voy a hacer en esta partida Depende ¿Vale? Depende del FED que lleve Es decir Con las existencias Si no llevo muchas No me la haré Pero si llevo Sí que me la acabaré haciendo Lo primero de todo Es el Medallón Obviamente Aparte de la reducción De enfriamiento Regeneración de maná Oro por los minions Etcétera Aparte Me da la velocidad De movimiento Que es muy buena Para que se junte Con la pasiva Y aparte Lo que quiero hacerme Es el Solaris Probablemente Porque tienen Tres APs Llevan a Vladimir Echo Con Mao que es híbrido Aparte de Blitzkrank Que también tiene bastante AP Entonces Un Solaris Un Solaris de primer ítem No lo veo nada mal Porque nos da reducción Aparte nos da también Defensa Aura mágica En general Así que Es muy buen ítem Muy pocos campeones Se lo rushean ¿Vale? El único tipo de campeones Que se pueden rushear Un Solaris O un Mikael Actualmente de support Son los que van a full utilidad Como podría ser Soraka O podría ser Hana Muy pocos campeones Pueden hacerlo Nami también Nami también Se me había olvidado Esos tres campeones Y poquitos más Lulu tal vez Pero Muy pocos más ¿Vale? Buen hook ahí Wow La ha dado Joder Otra vez La ha dado Pues nada tío El Lee de momento Se lo está marcando ¿Eh? Se va a tirar No ¿No? Si El Lee de momento Ha venido ya tres veces Y dos kicks para atrás Joder Qué cabrón Si el Yasuo viene Nos los hacemos Nos los hacemos seguro Tío Lo que pasa es que Se ha acabado ahí Al final Va a ir a Por el dragón Vale estoy yendo Voy a tirarme la poti De mana Cuidado que tienen ahí Un ward Vale estoy yendo Vamos 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 Que tengo el exhaust Ah debería haber ido antes La hubiéramos matado ¿Eh? Alguno de ellos Hubiera muerto Porque Tenía muchas cosas Yo o sea Tengo flash Tengo el exhaust Muy difícil Que se hubieran salvado Todos Vale a ver Ahí arriba ¿Qué pasa? El Fizz va a acabar Matando al Eko ¿No? Si Acaba matándolo Fizz que va fedeadísimo Va 7-1 ya Y yo quiero llevarme Y yo quiero llevarme alguna asistencia Porque llevo 3 de 13 Del primer ramen Que he hecho Y poco más Quiero más Tío Vale Dame la assist Joder No me he llevado Ni la assist Tampoco de ahí Al menos he salvado Al Fizz Al Fizz Al Fizz Lo he salvado Con esa curación Todo hay que decirlo Vale Ok Joder con el minion Mira este minion ¿Qué hace aquí macho? What the fuck? En fin Voy a vaquear Voy a pillarme El ídolo prohibido Así tengo un poquito De regeneración Y mana O sea Regeneración Y reducción De enfriamiento Y abajo Tal vez Lo acaben matando ¿No? Si tira la Q bien Buah Que buena tío Esa acaba muriendo Oh Buen exhaust Buena E Dios Pero el blitz Está muerto El blitz Y blitz Estás muertísimo Amigo Y esa ult Dios Bastante Bastante closed Vale Bueno Lástima que no nos estamos Llevando nada Al fin y al cabo Estamos yendo mucho Estamos En todo el rato En donde mueren ¿No? Todo el rato Estamos ahí Pero no nos estamos Llevando nada Porque las ultis Las puedo tirar De forma Para llevarme asis Pero en esta partida No lo estoy haciendo tanto De hecho No lo he hecho aún En ningún momento Vale Y veamos esta vez Como antes Vale Lo sabe Lo sabe Con Mau Buah Lo he pillado Vamos ahí No ha muerto Por favor Por favor ¿Qué me estás contando Hombre? ¿Qué me estás contando Tío? Y otra vez El Lee está aquí ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Esto es una broma? ¿O qué? Tiene silencio, eh Tiene silencio Vale Tiene eso también Perfecto El feed está aquí Ya ves Vale, vale, vale Cuidado, cuidado Cuidado Vete, 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 vete Oh, estás muerto, amigo Como no tengas la E Pues no la tiene Uff Madre mía, chaval Madre mía Vaya partida Me está Me estoy sacando de los nervios Estoy desquiciado Con esta partida ya Porque el Lee Sin Está todo el rato aquí abajo Cuando vamos a matarlo El con Mau Se ha salvado Por el escudo este De mierda Y no lo hemos matado Dios O sea, me está dando algo De verdad Me va a dar una embolia Como siga así En fin Vamos a pillarnos Relay, vale Relay Yo creo que sí O sea, necesito Necesito un poquito más De resistencia Resistencia Laura, etcétera Yo creo que será Lo ideal Ahora mismo Me pillo un poquito De vida 150 más Son 1400 Tener en cuenta Que mucha gente Hace algo mal Vale, con este campeón Y es que Rusia mucho Lo que viene siendo vida Vale Se compra mucha vida Pero nada de AP Pensar que un campeón O en este caso Soraka Si le compráis AP O le compráis vida Sin la otra Es decir Si compráis una Vida sin Sin el AP Y el AP sin vida Al fin y al cabo Soraka se va a quedar Muriendo todo el rato En cuanto tire 5 Geals Si lo hacéis balanceado Es decir Equilibradamente El Geal Lo que viene siendo las curas Con Con la vida Realmente Puede ser Una Soraka increíble Entonces en este caso El mejor ítem Es el Relay Sin ninguna duda Os pilláis un Relay Así de gratis Son 400 de vida Y 100 AP Aparte de los slows Etcétera Y vamos Es una pasada Pero eso sí Tenéis que hacerlo Buah No los he pillado Ok Me voy ¿No? No puedo ir No puedo ir Si Si llego a ir ahí ¿Vale? Estoy muerto yo Muere también Segurísimo Porque no tengo nada Si hubiera tenido el Flash A lo mejor Me lo hubiera Me lo hubiera Me lo hubiera arriesgado ¿No? Pero sin eso tío No me puedo arriesgar Porque voy a morir seguro O sea Lo sé yo Lo sé yo Y él si no lo sabe Pues Es simplemente tenerlo en cuenta O pensar un poquito Antes de hacerlo Porque Estábamos muertos tío Pero bueno Pero bueno Voy a tirar la E Hasta que no haya hecho Lo otro Vale Ahora Ahora sí Es el momento Perfecto Ahora era el momento ¿Por qué? Porque ya había tirado la E Entonces lo único que le quedaba Era tirar la W Para tener el CD de nuevo En la E Entonces ahí lo hemos hecho muy bien Hemos esperado a que tirara la habilidad Para Para que no pudiera tirar La piscina ¿No? De la W Eso ya Así que guay Y otra aquí para Para Yasuo Que va fedeado Mirad los minions esos 200 minions lleva Va muy bien Perfecto Vale Voy a llevarme todos estos minions Tal vez Yo creo que sí Porque Yasuo está Pero unos cuantos Me los llevo Vale El Fizz acaba muriendo Otra vez overextend Ya ha ido unas cuantas veces Obviamente va muy fedeado Si no hubiera Si no fuera tan fedeado el Fizz No haría tanto overextend Pero bueno Al fin y al cabo Se lo puede permitir Porque va tan Tan fede Que bueno Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Están parados Todos ahí Vale Posicionamiento por favor Logi Vale buena Seguimos Perfecto Podemos seguir Desde atrás Desde atrás No tengo flash Es lo malo Pero bueno Está guay Vale perfecto Acaba muriendo También Cuidado porque ahí Han explotado un poquito El daño Uff Ha tirado flash el eco Ha tirado flash el eco Por eso no lo he visto Vale Ah Lástima eh Podríamos haberlo hecho Un poquito mejor Pero No tenía pensado Que iba a tirar flash ese Nah está guay Podemos Podemos pelear Sin el dreven O sea No creo que haya sido Culpa del dreven Ahí macho Es que por cierto Con mao estaba ahí Y ha muerto ¿No? No lo ha muerto Porque iba 5-1 Así que Bueno Necesitamos un poquito Eso Entonces ¿Qué me hago? Relay O esto Voy a hacerme protección De la legión Antes estaba comentando Las dos O relay O Protección Y las Seguramente habré dicho Las dos Porque ahora mismo No me acuerdo Pero estoy seguro Que sí Que una vez Habré dicho Que me iba a hacer El relay Y la otra Habré dicho Que me iba a hacer La protección Pero al final He decidido Hacerme la protección Y después Me haré el relay Dios mío Dreven Que se lo hace De bot O sea Lo que ha hecho Dreven ahí Ha sido Sweet Ha sido Vamos Precioso Sin más Ha sido Precioso Haberlo visto Ha sido Muy muy bueno Yendo todo el rato Por Por los minions Para que El relay No pudiera tirar Su Q Etcétera O sea Le ha pensado Tan minuciosamente Que ha sido Precioso De verlo Vale Vamos a ir para arriba Que está el El Vladimir Vale Tiene Tiene eso Perfecto Perfecto Buena 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 Acaba muriendo Otra vez Sin más Ese Vladimir Está bastante Overextend Y lo está Lo está pagando Con su vida Va 282 Ya tengo ultimate Por cierto Voy a ver si tiene un ward Vale Tiene un ward Si llego Si voy teniendo El posicionamiento Que estoy haciendo En esta partida Todo el rato Incluso podría no morir Si sigo así Lo estoy haciendo bien Tengo el flash aún Por si me tengo que arriesgar Un poquito más Vale Tiene Tiene el de este Vale Buena Veis Veis lo que llega a hacer Lo que viene siendo El silencio Es bestial Simplemente Hemos matado ya Unas tres veces Por el silencio Hemos matado Un montón de veces Gracias al silencio Ya Cuidado con el Singhead Va fedeado Por cierto Va a 6-4 Pero lleva un montón De cosas Vale Me pillo un par de geals Vámonos 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 A ver Si quieres pelear Vale Pero Complicado Voy a tirarme la poción Por si acaso Se le va la olla Vale El Draven Lo está haciendo bien O sea El Draven Lo está haciendo bien Que no se quejen De Draven Por favor Está trayendo todo el rato Al Lee Sinai Abajo Y todo O sea No lo está haciendo Nada mal No sé por qué Se están quejando Ahí el fit ¿Le das o no? No, no O sí Vale Hay que irse Guau He muerto He muerto Aquí me ha matado El KonMao Fuck He tirado el flash Y me ha acabado matando Igual el KonMao Del último gapo Seguro Mira Otro ataque básico Me ha matado Ah Dios Ah Qué lástima O sea Lo he visto He visto que El Eko Estaba yendo a por mí O sea He fijado Tanto el Vladimir Como el Eko Habían ido a por mí Pero bueno He muerto porque Al final Me había tirado el stun El Eko me había metido el stun Y yo He tirado el flash defensivo Pero Ha salido ahí el último El último proyectil Del autoataque Y acaba muriendo Está bien A ver Hemos matado a uno Hemos matado a Vladimir Al menos Y el KonMao Va bastante Va 7-1 Hay que intentar matarlo Porque es un late Es una pasada Igualmente nuestro equipo Es bastante bueno Vamos Muchos fedeados Incluso el Draven Que es el que menos fedeado Va de todos Lleva ítems Y va a buen farm Y lleva Buenas cores O sea No está nada mal Vale Tenemos Medallón de Solari Nos tenemos que hacer Ahora mismo El El Relay Vale Ahora sí que vamos a acabar El Relay Cinturón del Gigante Lo primero de todo Y después iremos A lo AP Que será una vara Inneceramente grande Estoy llegando Vamos a por él ¿Dónde estás amigo? Te has ido por el otro lado ¿Por qué? ¿What? Quería ayudarle Y se ha ido ¿Sabes? Vale Ahí no hay nadie O sí que hay Sí que hay Tiene el Slow Bueno Tiene el Slow Tiene el Enrutamiento Y el otro Vale Perfecto Va a tirar Flash Tal vez Vale Bien No muere Ni de broma Oh Dios Ha muerto al final Vámonos Vámonos Que el Blitz me mata Dios Le hemos metido ¿Cuántas curas Le hemos dado ahí Al de este? Un montonazo ¿Eh? Le hemos dado Un montón de curas Chaval Joder Como 4 o 5 Le hemos dado al Fizz Al final Vale Perfecto Quita el ping Por favor Yo no puedo ir ahí Voy a meter el ping Así no me vendo La poción Que me la quiero dejar La poción esta De hecho me voy a comprar Un par más Y me voy a comprar Esto Y un par de pociones Vale Guay 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 Me gusta Me gusta bastante La partida ¿Eh? 1-1-14 Estamos haciendo Un buen game En realidad Eh Y eso está jugando Muy bien 2-75 1-73 1-61 A pesar de que vaya 3-10 Un Vladimir en late Ya sabéis lo que es ¿Vale? O sea No hay que dejarlo Por así decirlo Es Sin matarlo ¿Vale? Porque si no Burst 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 Y nos acabará matando Ese tío Sobre todo Con las 4 cargas De la E Vale Aquí no hay nada Habríamos Habría que ir a esto ¿Eh? A lo mejor Sí Porque el late De ellos es brutal El eco El con Mao Vladimir Es brutal Eso sí Lee Sin Es me Y Blitzkrank Bueno Depende Si mete un buen gancho Puede liarla Pero si no Me Igualmente Nosotros el late Es bastante bueno También Tenemos a Draven Fizz Singhead Soraka O sea Está bien Tiene que hacerse El rostro espiritual Este A ver si se compra El Visax Pues estoy más muerto Chaval Madre mía Por hablar Por hablar Ahí Qué mal Qué rabia Tío Me da cuando me matan Hablando Y solo por decirle Que se compre El rostro espiritual Ah fuck No necesito yo Ahora mismo Rostro espiritual Tengo el Solaris O sea Con eso es suficiente No ha muerto No ha tirado la ulti Tal vez No No ha tirado la ulti Y no va a morir Al final De Sin Que A menos que vuelva Como vuelva Estás muerto O sea Ahí De una De una Q Te mata Con esa vida Son 160 Así Ah Qué rabia Tío Me han matado De Por hablar Macho Joder Qué asco Me da mucha rabia Cuando me pasa eso Y eso que Hacía mucho tiempo Que no moría así Hacía mucho tiempo Que no moría así De random Pero bueno Qué se lo va a hacer A veces pasa gente Jajaja Jaja Dice 100 de oro Para Para comprarme El rabadón Y muere por el golem Bueno es que estaba 100 de vida Es lo que hay Vale tengo ulti Tengo ulti Si lo necesita Buah que basta Contra 4 Estás más muerto Amigo mío Qué va Qué va Qué va La ha intentado Por eso Pero contra 4 Macho Muy difícil Cuidado 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 He pillado a 2 Bueno No está mal Vamos a por ellos ¿O qué? Bueno Si el Si el Draven Quiere pelear Yo creo que sí Que podemos 3 contra 4 Con el Fed Siempre y cuando Vayamos a por el Con Maus Y si no No Nada Ok Cuidado Con el gancho Vale 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 Ok Cuidado con el Otro Que está yendo También Vale Buena 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 Perfecto Perfecto Ha muerto Eco Y con Mao Perfectísimo Hombre Muy buena Dicen que Lo veo bastante complicado De poder acabar esto Pero bueno No quiero tirar otro Geal Porque si no Me pueden matar ¿Ha muerto alguien? No, no No ha muerto el Vladimir Al final Pues nada Ha muerto el Fist Ok Y esto ya nada Así que hay que irse de aquí Sí o sí Vale Vale Vámonos Gente Perfecto Buena Ha sido un buen Trade OES Hemos matado a 3 Por 1 Y inhibidor O sea Buenísima Ahí tenían un ward Vale Ya no lo tienen Aquí no sé si tendrán algo Tienen un ward Perfecto Vale Y pillo la pasiva Con el Shinged Le voy a meter Un Una curación Y ya está Es suficiente Yo creo No necesita más curaciones Uff Pensaba que le había robado Pensaba que le había robado O sea Justísimo macho Vale ¿Qué queda? A ver Ha fallado eso Igualmente creo que lo va a matar Vale Buena 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 Me quiero vender Las galletas Por van innecesariamente grande Pero Como aún no me llega el oro No me lo voy a vender Y me lo voy a dejar así Pero será lo siguiente que haga Porque no tengo más espacios Simplemente De hecho Tengo 40% De reducción de enfriamiento Y me quiero vender Las botas Por unas de De mercurio Por unas de mercurio En esta partida Me voy a hacer Para el CC De ese De ese eco O de O de cualquiera que me pille Ulti Para limpiar o qué Madre mía Vaya locura Vamos a Tnashor Sí Vamos a Tnashor Tenemos mucho daño Muchísimo Vaya Aparte Con el equipo que tenemos Rusiamos bastante Oh Ahí ha acabado muriendo El Yasuo Muy Yolo El Yasuo Por cierto Vale Este va a morir Si o si Perfecto Cuidado con el Sinhead No estoy Vamos Buena 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 En serio No creo Que sea lo mejor Con el Conmog Que está vivo Y va a limpiar Las líneas Bastante rápido Voy a ir para allí Voy para allí Uh Que está Y ya está Si hubiéramos tirado Si hubiéramos tirado esta Pues Nos lo hubiéramos llevado Pero bueno Está guay O sea Me queda muy poco Ahora mismo Para pillarme el relay Que es el ítem Ya digo El ítem Más roto de AP Actualmente En el 5.13 Es el relay Sin ninguna duda Por 3.000 de oro Lo que te llega a dar Es Una pasada Vale Quiere limpiar los lobos ¿Cómo va el driven? 6-6 O sea Va bien Va bien el driven No va super fedeado Pero lleva ítem Lleva farm Así que va Va guay Ah No le he podido parar Vale Buena Vale Ese va a morir Perfecto Pues nada Seguimos Inhibidor gente Vamos a por el Vamos a por el Que ha muerto el Vladimir Entonces están uno menos Y eso tiene que ser nuestro Sí Cuidado con el Yasuo Que antes has muerto solo Vale Creo que va a intentar pillarlo Pero tiene la Tiene el muro Así que nada Vale Tiramos inhibidor Perfecto Lo tengo para relay Si vaqueo ahora mismo Lo tendré Pero no quiero hacerlo Ahora no quiero vaquear Estamos muy bien Como para vaquear De hecho podemos acabar la partida Si lo hacemos bien Es sin que te está ahí tanqueando Pero bueno Podemos estar aquí Buah La han deleteado La han deleteado A Yasuo He tirado ulti y todo Pero ni ha llegado Del boost que le han metido Ni ha llegado Va a tirar torre macho Perfecto Perfecto Vale Bien Curación Otra curación Por aquí Vale Se acaba muriendo Vale Bien Bien Te curo Te curo Te curo Tiene el exhaust Tiene exhaust Tiene exhaust Pues nada GG Buena partida Macho Muy muy buena partida Si señor Ha estado muy bien Ha estado muy bien Y me encanta Es que Soraka tío Lo disfruto La disfruto bastante jugándola Porque Tiene mecánicas Sabes Tiene las mecánicas De poder curar Y todo Y eso es lo Lo más divertido Para mi gusto Entonces ¿Cuánto hemos hecho? 7400 Simplemente autoataques Y Qs No tienen más Para hacer daño O sea Es bastante Lo que hemos Lo que hemos podido dar Daño recibido 15.000 El que menos da la partida Eso significa mucho Y significa que hemos tenido Un buen posicionamiento Como para que no nos hayan matado O para que no Para que no hayamos estado Por así decirlo En overextend ¿No? Para matarnos Así que muy bien Y curaciones realizadas Vamos a ver cuánto hemos hecho 30.000 29.000 1,5 Pues está bastante bien O sea Serían más o menos Unas Unas 15 vidas De Draven Por así decirlo Sí Aproximadamente Sí, sí, sí Unas 15.000 Así que bien O sea Unas 15.000 Unas 15 Perdón Así que guay Y la verdad es que me ha gustado Mucho la partida En cuanto a la build Vendría a ser esta Esto sería para el relay Y el último ítem Pues tal vez sería Un Aguarmok O un Mikael O algo por el estilo Opto más por un Aguarmok Realmente Porque son mid de vida Y el Mikael No está tan bien Porque al fin y al cabo Ya tenemos regeneración Con el medallón Y aparte Reducción de enfriamiento Ya tenemos el 40 Desde hace bastante Así que poco más Espero que os haya gustado La partida con Soraka Tenía muchas ganas Y traerla Espero que os haya gustado Y como siempre Podéis dar con un like Y comentar y suscribirse Que es gratis Y nos vemos en este vídeo Adiós Y nos vemos en este vídeo